Tuve diarrea esta mañana. Ay, no. Lo sé. Desde la diarrea he tenido espasmos en el intestino. Stacy, esto es algo serio. Esto no es solo fatiga de supervivencia. Voy a tener que llamar a alguien. ¿Doctores? Somos Jeff y Stacy. Tenemos una emergencia. ¿Me escuchan? Sí, allá vamos. Stacy, ¿no está bien? Estoy preocupado. ¿Podrían venir de inmediato, por favor? Voy a ir camino. Bien, ya vienen. Ni siquiera puede sentarse para beber agua ahora. Está paralizada por el dolor. Hola. ¿El dolor debajo de las costillas? Sí. Ya veo. Dime si esto duele. Ah, sí. ¿Sí? ¿Y más abajo? No, es más arriba. ¿Solo en el borde? Sí. ¿Aquí atrás? ¿Nada? ¿Debajo de las costillas? Sí. ¿Ambos lados? Entiendo. Tomaremos tus signos vitales, Stacy. Sí. ¿El dolor sigue igual? Es igual. Bien. Bueno, los signos vitales se ven bien. Eso es bueno. No hay anomalías en ninguno de ellos. Con los signos vitales aparentemente estables, se llama al médico en jefe para una evaluación adicional. ¿Cómo te sientes? Terrible. ¿Terrible? ¿Algún cambio desde esta mañana, Stacy? ¿Nada? Ya veo. Te evaluaremos para ver qué está pasando. Tomaré tu nivel de azúcar en la sangre y luego veremos. Pinchazo. Claro que me siento mal por Stacy, pero soy alguien competitivo. Para ser el mejor, tienes que ser lo más fuerte posible. Y tal vez llegue el punto en que ella me realentice durante la migración. Bien, tu nivel de azúcar en la sangre está bien. En el campo de la medicina tenemos un dicho que dice que el abdomen siempre miente. Es como tener 100 fichas de dominó, pero solo puedes ver una. Esa cae y no sabes en qué dirección irán. Es todo. Stacy, no hay mucho más que podamos hacer por ti aquí. No queremos mantenerte aquí. Porque no podemos diagnosticar que está mal. Y no queremos que tu condición empeore progresivamente. Así que vamos a tener que sacarte médicamente. Y vamos a tener que llevarte al hospital. Donde tenemos muchas más herramientas para tratar de averiguar qué está pasando. ¿De acuerdo? En este momento necesitamos sacar a Stacy del desafío. Se queja de calambres abdominales, severos o diarrea, que podría deberse al agua del barranco. O alguna infección por bacterias por la fuente de agua. Gracias por todo. Gracias, Jeff. Has sido una gran compañera. Tú también lo has sido. Trabajas muy duro. Lo siento. Te prejuzgué antes de convivir. De nada. Gracias. No es así como planeé este desafío. No imaginé... que una situación médica sería la que me podría eliminar del desafío. Yo creí que ganaría. Adiós, Jeff. Cuídate mucho, Stacy. Que te mejores pronto. Con cuidado. Cualquiera de las opiniones que tuviera sobre Jeff se basaba en sus desafíos anteriores o en rumores. Pero al conocerlo, no sé, parece un sujeto muy agradable. De hoy en adelante, le daré el beneficio de la duda. Pensé que lo lograría. Realmente quería hacerlo, pero no voy a ser la última en pie. Listo. Estoy muy agradecida de que se me diera la oportunidad de estar aquí. Y ahora que gane el mejor. Y ahora somos nueve. Y yo soy uno de los nueve. Mis posibilidades de ser el último en pie aumentaron. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! Gracias.